Y de volea, Leo Fernández ya notó golazo en su regreso al Toluca previo al clausura 2022. Leo Fernández comienza a demostrar que la apuesta de Toluca por su regreso pinta para buen camino en este 2022. Y prueba de ello fue el gol que logró en la victoria de los Diablos ante el Atlético Morelia en la misosa pretemporada celebrado en el estadio de Nemesio 10, donde los Escarlatas vencieron 3-2. El partido se disputó en dos tiempos de 50 minutos, donde la mayoría de los jugadores que conforman el plantel Escarlata tuvieron minutos del partido, entre ellos Camilo Zambezo, quien se integró esa semana. Leo Fernández abrió el marcador a los 6 minutos del juego tras un servicio de Daniel Fideo Álvarez por la banda derecha. El mediocampista uruguayo empalmó de golea el esférico para el 1-0. Las anotaciones de los Diablos fueron de Leo, Abraham Villegas y un autogol del equipo visitante tras un remate de cabeza de lateral Carlos Guzmán, esto tras un tiro de esquina. Así pues, la primera victoria fue goleada. De esta manera, el equipo dirigido por Ignacio Ambriz logra su segunda victoria de pretemporada, luego de que hace una semana enfrentó a Coyotes Tlaxcala en la aldea de expansión y lo goleó 6-0 con tanto de Diego Rigonato, Mitchell Estrada, Ian González, Carlos Guzmán y Giovanni León. Gracias por ver el video.